Sobre la vía que conduce al corregimiento La Floresta, moradores hallaron un cuerpo sin vida. Esta persona presenta varios impactos con arma de fuego. Hasta el lugar se trasladaron unidades del Ejército Nacional y tras realizar la inspección, encontraron al hombre que fue identificado como John Freddy Villaguillín. En este momento, como este es un sector de alta incidencia de los gavos y los helenos, el Ejército Nacional está colaborando para poder hacer la apreciación de la situación, mirar las coordenadas y verificar exactamente dónde se sucedió el hecho. Lastimosamente, como conocemos, este sector es un sector doble en donde, como podemos ver, la floresta la mitad es del César y la mitad es de Ocaña. Entonces estamos mirando exactamente en qué punto se presentó el deceso y para poder verificar qué es lo que está sucediendo en este sector. Esa persona estamos esperando la recuperación del cadáver para poder hacer lo mismo, porque lo mismo la comunidad de alrededor nos informa que está indocumentado, o sea que no han visto nada con lo que pudieran identificar a la persona y que no la conoce. Este nuevo crimen que se registra en la región es materia de investigación para las autoridades, quienes en el momento han señalado que trabajan para lograr esclarecer si el asesinato de esta persona estaría vinculado con los grupos armados organizados que operan en la zona o de una acción delincuencial. Sin embargo, existe gran preocupación en los habitantes de esta zona del país por el incremento acelerado de los homicidios en los últimos días.